El Chalía Méndez desde uno de los sitios más históricos de Puerto Rico, la Plaza del Ares, que una vez fuera conocida como la Plaza Perales. Y es en este sitio donde los cefardíes reconocen que es el punto o el epicentro más importante para la familia cefardí, para los judíos perdidos de las naciones. Porque en este lugar, que estás viendo aquí vueltas redondas, hay 21 clases de terrenos de los 21 reinos que tuvo España en aquel entonces. Y aquí está todavía el árbol de tamarindo, en honor, y es hijo del palo de tamarindo que se sembró en Venezuela, Simón Bolívar, en honor a la libertad de los pueblos. Y para los cefardíes perdidos de las Américas, llegó el tiempo de la libertad. Chalía Méndez. Chalón. Chalía Méndez. Chalía Méndez. Chalía Méndez. Chalía Méndez. Chalía Méndez. Chalía Méndez.